La arquitectura empieza cuando eres pequeño. He crecido con planos, maquetas o incluso viendo a mi madre pasando noches sin dormir. Los primeros dibujos que hace un niño de pequeño suelen ser una casa o suelen ser niños jugando a algo. Siempre hay una casa como cercana y empieza yo creo como esa especie de adicción. El Premio Arquitectura Española 2013 es un premio honorífico de gran importancia en el mundo de la arquitectura. La culminación de un trabajo de casi 20 años basado en el riesgo permanente de hacer una arquitectura basada básicamente en la investigación que sirva al conjunto de los ciudadanos y que haga mejor en las ciudades. Los edificios públicos empiezan a cerrar o a vallar. Queríamos hacer un edificio que contrarrestara la imagen que tenemos de los edificios hospitalarios. Desde Frankfurt nos comunican que este mismo edificio ha obtenido el primer premio IT Awards en la categoría de healthcare, en la categoría de edificios sanitarios. Casi como un referente de la tecnología mundial, pues también un gran espaldarazo a un edificio que tiene una importante tecnología. La Bienal de Arquitectura de Venecia es un evento muy reconocido en el mundo de la arquitectura. Hemos seleccionado un edificio también construido aquí en Sevilla para la Universidad de Palo de la Vene. Es un edificio cuyo programa son 24 aulas y departamentos para profesores. Es una profesión en la que se aprende construyendo. Por mucho que uno quiera hablar de arquitectura es como un cirujano, tú aprendes operando. ¡Gracias! ¡Gracias!